Yo me imagino tocándote, besándote, mordiéndome, comiéndome Yo me imagino tocándote, besándote, mordiéndome, comiéndome Yo me imagino acariciándote Yo me imagino que lo que morena, yo quiero que tú me permites brindarte una cena Pa' que lo sepas que ya no hay problema, la cuenta de euro y de dólar está llena Dame mi coro, vale la pena, yo soy el male y tú mi sirena Vamos a hacer el amor en la arena, de tu televisión yo tengo la antena Quiero que tú me muerdas muñeca y que me pongas la carita de fresca Pon tu mirada coqueta, yo soy el mago que hace que tu dolor desaparezca Tienes que no hay problema, estamos en el salón de la oficina, que te invitan, que siguen sin tonia con nosotros aquí no te muevas Tienes que no hay problema Tienes que no se ve donde está la mami chula Diablo, esto es pa' quedarse aquí con toda la vaina y de los deltaos Mira, ya, lo mamo Tú andas sola, acompaña Ya, así que me gusta, mira Yo tengo un tema que yo le hice un tro de menores que le gusta hacer el amor con nosotros Para después llamarnos a la policía y meternos presos Y entonces, tú a esa mami chula que le gusta meter un tro de lío Yo le hice un tema que dice así, yo quiero que ustedes lo canten, que se lo sepan, que no, que me haga mi coro como quiera Todo el señor Miguel Vamos, 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 vamos de transporte Victoria, carayos, ¿Quién es lo que quiero? Victoria, carayos, por culpa es la menor Victoria, carayos, queriendo chiquiéroles Victoria, carayos, por culpa es la menor Viscal, ¿qué es lo que quieres? El marihuana, el peón de la victoria, el calcio de la jaya Viscal, ¿qué es lo que quieres? El marihuana, el peón de la victoria Venga, carayos, me gustan las manores, aunque no tengan antena Como la palabra, pero decimos reyes Y que venga puñi puñi puñi, la recena en su padrera Venga, monta, te la quimpeta, los daños somos pesetas Venga, 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 te tengo adivinanza Venga, como yo te guarda con confianza Soy 16, pero tú no eres manza Yo vengo, papá, no me encanta Bien, ¿qué guillao? Vamos, no, el calmo de Zacatano, Moreno Vamos, besando y adando, previa, vayanos guillaos Somos premitos, vamos, juranos, como dice el poeta Venga, 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 venga ¿Tú te llamas Susan? ¡No! Ya, porque es Susanísima. ¡Qué chula está ella! ¿Ese no es tuyo? ¿Ese no es tuyo? ¿Qué te lo traen? ¡No! ¿Dónde está sola? ¡No! ¡Dónde está sola! Oye, yo quiero aprovechar en este momento y hacer un tema que para mí es el himno nacional de lo que es el Hip-Hop Dominicano en la cual yo tuve la oportunidad de participar. Yo sé que muchos de ustedes se saben el coro y espero que lo mantengan conmigo. El coro dice así... ¡CAPEA EL DOU! ¡CAPEA EL DOU! ¡CAPEA EL DOU! QUO NOS ROMANO! ¡CAPEA EL DOU! 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 La parte mía en ese tema dice así... Venimos campeando en todo y nos demostramos que es un bacteriano, tengo cinco pinches porque ya sobra, con tu murano, tu marito así me corta como un pacacigolano, no sea que soy maíz, cuando te vas a irte, yo niña, vayera por la especie de mi instrumento, desde el punto del salón, el me gustando, ya no doña ni porque te ande, las hay grandes, sin tener que firmar, y suelta, el pacifico, pero, que no te conoce como el bacteriano, no es viviente que vos sea, esto es un tercero, yo tengo un hobby, pacatero, firmando infos y tiraron, puñaliente es un martes, yo termino que yo no muero, yo eo, lo pienso y no lo creo, que sobreviví en pilares, tiroteo, siempre limpio en la hora de gaseo, que estaba en todos los drones, que fue el punteo, y yo voy a estar en la calle, y yo con que usted se calle, y yo se doy pa que jalle, acento mi, acento mi, en este party hay un tro de mamacita, veo la corda y la flanquita, veo la blanquita, morelita y criquejita, ahora yo quiero saber, donde está mi señorita, que sube a uno entonces, para yo hacer la prueba de la virginidad, que arriba, oye, si yo me quedo aquí en el party, y tú y yo me tengo mano, yo soy un tipo lindo, pelo largo, bien bacano, pero como estamos mollas de sexo, y queremos desacatarnos, en tu compraventa popola, déjame empeñarte todo gran, yo hice un tema hace un tiempo, con un hermano mío, llamado, su juventa 24, con un trozo de tigre, cantan en la calle, y que ellos tienen cuatro, no tienen ninguno en los bolsillos, y dice así, dale DJ, y el mundo tiene cuatro, coito también en olla, y el mundo tiene cuatro, coito también en olla, y el mundo tiene cuatro, coito también en olla, coito también en olla, coito también en olla, Mom, mom o no, mom o no... En risquero��이 se queda, todo mundo va a sonar En risqueroederателей, todo mundo va a sonar El único que hay que usted no va a tomar Tu bombararás, tu bombararás Tu bombararás, tu bombararás Oye, porque tú quieres papiar Y no hay patoxa Tengo una vez, no te cuento que quitarme Si tengo un colección en el culo, te encanta el rey Pa' que mate, tienes que acercarme a mi gente Pa' vuelvo a dejarte, si tu cosa no arremate Va por mi que lo pasara y yo me leo Pues si la de trojan yo Tengo que hacer la mule Pues si la de trojan yo Si la de trojan yo Pues si la de trojan yo Pues si la de trojan yo Pues si la de trojan yo Es el caballo Si la de trojan yo Yo me imagino Tocándote Besándote Coyéndome Coyéndome Acariciando Y me imagino Tocándote Yo me imagino Tocándote Besándote Coyéndome 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 Acariciando Tocándote 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 Oye, que lo que morena Si el que no se fuma por la venta Es que la ceja Pa' que lo sepa que ya no hay problema La puerta de Eury De la Albañera No me muero Vale la pena No me muero Como no se lo va a poner la arena No me muero Que lo que más te comparte abordeca Y que mejor a la carita te despeca Tocándote 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 Coyéndome Coyéndome yo me imagino tomándose, besándose Pisándose Corriéndome, poniéndome Pisándose 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!